El servicio de WhatsApp del Ayuntamiento de Chiclana cuenta ya con casi 1.200 personas registradas desde que se pusiera en marcha a lo largo del pasado mes de mayo. En concreto, son 1.195 las personas que ya se comunican a través de esta herramienta con el consistorio chiclanero que dispone de este servicio de WhatsApp municipal, Holawap, que ha sido desarrollado por Eios Comunicación Digital, compañía tecnológica española pionera en comunicación automatizada a través de WhatsApp y que ha convertido a Chiclana en la primera ciudad en dar este servicio a sus vecinos en la Bahía de Cádiz. De esta forma, a través de esta herramienta, es posible un contacto directo entre la ciudadanía y el personal del Ayuntamiento encargado de dar respuesta a las incidencias de cada departamento establecido en Holawap. En este sentido, en estos siete meses de funcionamiento, se han producido 5.441 interacciones y 2.395 conversaciones. Cabe indicar que se han realizado consultas de diversa índole, entre ellas, racionadas con información municipal, 970, lo que supone el 31% del total, buzón del alcalde, 509, el 16%, incidencias de agua, 312, incidencias de medio ambiente, 272, e incidencias de obra, 142. Además, recordar que semanas atrás se añadió un nuevo apartado, tanto en comunicaciones a ciudadanos como empresas, sobre la Estrategia del Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, en el que los vecinos pueden aportar sus ideas, propuestas y sugerencias. Hay que recordar que las personas interesadas en usar este servicio deben incorporar a la agenda de sus contactos el número que se ha otorgado al Ayuntamiento de Chiclana, y que es el 644-639-508. Una vez que se escriba hola, ya comienzo el proceso. Otra opción para acceder es el escaneo de un código QR. En concreto, han sido 1.195 personas registradas en este servicio, o sea, que casi 1.200 personas de Chiclana se han interesado por el servicio y se han registrado. Y esto, como consecuencia de ese registro, ha dado unas interacciones y unas conversaciones que ahora os cuento. Este servicio, o la UAP, fue instaurado por el Ayuntamiento de Chiclana, con la empresa Ellos Comunicación Digital, una compañía tecnológica a nivel nacional que es experta o tiene mucha experiencia en esto de las comunicaciones digitales, en las comunicaciones automatizadas, y ha hecho que Chiclana sea la primera ciudad en dar el servicio a los vecinos de la Bahía de Cádiz. Creo que es importante decirlo porque es el interés que muestra el Ayuntamiento, el interés de este Gobierno en tener comunicada o establecer una comunicación con la población. Es un contacto directo con la ciudadanía. En estos siete meses que lleva instalado este servicio, ha dado como consecuencia 5.441 interacciones. Es decir, 5.441 personas de Chiclana o de fuera de Chiclana que conocen de este servicio, pues se han interesado en contactar de alguna manera con el Ayuntamiento. Eso ha generado 2.395 conversaciones. Es decir, que de esas 5.000 y pico que he dicho interacciones, 2.395 han generado una comunicación con el Ayuntamiento. Esto posibilita que la persona evite que tenga que venir al Ayuntamiento o que genera un papel, o que genera en realidad una comunicación rápida e inmediata con el ciudadano o la ciudadana que se interesa por cualquier cuestión. Hay consultas de diversas índoles porque dentro de esta aplicación podemos tener el buzón del alcalde que se intenta responder lo antes posible. Digo lo antes posible porque hay veces en que la comunicación se dilata un poco porque a lo mejor hay que preguntar a otro técnico o hay que preguntar al político o hay que hacer una reunión o una llamada de teléfono, pero se intenta en la medida de lo posible comunicar o contestar lo antes posible esa comunicación para hacer un trato personalizado con el ciudadano o la ciudadana que hace la pregunta. Porque a lo mejor la respuesta es inmediata porque el técnico que lo está manejando le escribe un pequeño texto y le responde. A lo mejor la respuesta consiste en una llamada de teléfono porque no se entiende bien el texto que ha hecho la persona o a lo mejor el mismo político, el concejal o la concejala, llama a esa persona por teléfono para pedir explicaciones de esa consulta que ha hecho o para que se le extienda la explicación y poder darle una respuesta más inmediata o incluso una visita, se concierta una cita, una visita a la persona interesada porque ya sea de más envergadura y no se pueda responder en un simple texto. De estas que digo, el buzón de alcaldía, el buzón de la ciudadanía, el buzón de empresas o incluso incorporado también la EDUCI para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan aportar sus ideas de lo que…, hacer aportaciones de lo que entiende porque debe incluirse en esta… como a modo de propuesta o sugerencia en la EDUCI. Como digo, estas informaciones o estos contactos han generado que en la información municipal haya habido 970 consultas, que suponen el 31% del total, que en medioambiente, que también es otra línea por la que se contesta a través de esta aplicación, han sido 272 consultas, 142 de obra, 509 al alcalde y 312 en materia de agua. Todo esto a lo largo de los siete meses que lleva de vida o de vigencia esta aplicación. Gracias. 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 Gracias.